¡Hola vikingos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pame y el día de hoy, no sé si ya se dieron cuenta, pero estoy en el faro y lo que pasa es que mis vecinos están haciendo mucho ruido porque están arreglando su casa, entonces decidimos venir aquí para poder hablar con ustedes de una manera más tranquila, más pacífica y para que no tengamos el sonido de los martillos a todo lo que da. Así que bueno, lo que van a escuchar es el mar, pero no creo que les moleste mucho, o sí. Y últimamente he estado pensando que nunca les he dicho qué significa la palabra kuseli, que como ya lo saben es parte del nombre de mi canal. Así que el día de hoy decidí hablarles sobre esa palabra. Pero primero, saludos para Monserrat Rojas, Gladys HR, Mexli G. ¡Saludos! Y bueno, como ustedes saben, mi canal se llama Pame Kuseli y Pame obviamente viene porque me llamo Pamela. Y Kuseli lo elegí porque quise utilizar una palabra noruego que pudiera describir lo que me gustaría lograr con este canal. La palabra Kuseli en realidad no tiene una traducción directa o una traducción literal, porque por ejemplo en inglés lo traducen como cozy y en español lo traducen como acogedor. Pero en realidad estas palabras no cubren completamente lo que Kuseli significa. La palabra Kuseli se refiere tanto al sentimiento como al medio en el que nos localizamos y también a las actividades que hacemos. Kuseli es como un estado de tranquilidad. Es algo cómodo, algo cálido, algo feliz, algo alegre, amable, tranquilo y es algo sin estrés. Kuseli es como ese sentimiento de bienestar que viene de todas esas actividades que hacemos para poder sentirnos tranquilos. Es como que esa calma interior y básicamente surge cuando compartimos lo simple de la vida con alguien más. Para los noruegos, Kuseli es más bien como un estilo de vida. Es un sentimiento y es un grupo de actividades que se expresan durante todo el año, pero que principalmente se notan más en invierno. Porque hay que recordar que los inviernos en Noruega son muy largos, muy oscuros y muy fríos. Entonces lo que ellos buscan es mantenerse unidos. La forma en la que los noruegos crean ese estado de Kuseli es bastante especial. Básicamente utilizan mucho de esas velitas, como se llaman, telis, velas de té, bueno, sí, las pequeñitas redondas, o otro tipo de velas también. Y utilizan esos cojines grandotes que están muy cómodos, o calcetines afelpados, o sus pijamas, o sus suéteres que les tejió su abuelita. Se sientan en familia, juntos, cerca de la chimenea, se toman su cafecito, su tecito, su chocolate caliente, o su aquavit, que es una bebida alcohólica tradicional noruega y de la cual hablaremos después. Otra cosa que hacen siempre, que a mí me parece bastante especial, es que después de la cena familiar, generalmente traen juegos de mesa, comparten su tiempo, y eso es algo muy genial, la verdad. Entonces, como podemos darnos cuenta, el elemento primordial de lo Kuseli es la gente. En los casi cinco años que llevo viviendo en Noruega, me he dado cuenta que la palabra Kuseli se puede utilizar de muchas maneras. Como por ejemplo, para describir una situación, puedes decir, Tivar Kuseli, o estuvo Kuseli. Básicamente a lo que te refieres cuando dices eso es, Oye, me la pasé muy bien, estuvo muy a gusto, estuvo muy tranquilo, muchas gracias por invitarme, estuvo muy bien. También se puede utilizar para describir una persona. Como por ejemplo, puedes decir, Han Arvildi Kuseli, o él es muy Kuseli, y básicamente estás describiendo que esa persona es muy amable, es muy linda, te hizo sentir bienvenida, y te ha tratado de una manera respetuosa. También la palabra Kuseli se puede utilizar como una acción, y más o menos cambia como a verbo, donde tú puedes decir, Com o Kusman mai, y básicamente es como que estás diciendo, Ven, acurrúcate conmigo, ven, vamos a hacernos bolita, vamos a sentarnos juntos a un lado de la chimenea, o algo así. De hecho, es muy común escuchar, por ejemplo, una mamá diciéndole a su hijo, Como Kusaman mai, vamos a leer un libro juntos, o simplemente vamos a abrazarnos y estar un ratito así acompañados. También se puede utilizar para describir un lugar. Por ejemplo, puedes decir, Kuset dit Arvildi Kuseli, tu casa es muy Kuseli, y básicamente lo que estás haciendo es darle reconocimiento a la persona. Oye, tu casa es muy cálida, tu casa está muy a gusto, me siento muy bien en tu casa, me siento bastante cómodo, creo que hiciste muy buen trabajo para decorar tu casa. Entonces, como les comenté, si se dan cuenta, la palabra Kuseli no se puede definir solamente con ese acogedor, porque eso sería limitarla completamente, y no puede ser. Para los noruegos esto viene muy natural, y cuando tú eres un extranjero que viene a Noruega, al principio como que te cuesta trabajo y te quedas pensando, ¿a qué se refieren con eso de Kuseli? Ah, pero poco a poco como que vas entrando en idea, vas entrando en calor, vas entrando en Kuseli, y es cuando dices, ah, me siento Kuseli, mi corazoncito lo siente, es ese bienestar que tengo en mi interior. Y la verdad es que es una palabra que me gusta mucho, me parece muy bonita, y creo que es algo que no esperamos tanto de una cultura escandinava, porque los estereotipos que siempre tenemos es que son muy fríos, o de que no son tan personales, o de que quizás mantienen su distancia, pero una vez que comprendemos este concepto, nos damos cuenta de que no necesariamente es así. Aunque bueno, lo Kuseli más bien se aplica cuando estás en el núcleo familiar, o con tus amigos, pero igual es algo que yo siento que realmente no es muy conocido. ¿Qué les parece? ¿Ustedes tienen alguna palabra similar en el país en el que viven? ¿O cómo describen este sentimiento de bienestar interior? Entonces, con esta explicación, yo creo que ustedes también ya pueden comprender el por qué elegí que mi canal se llamara Kuseli. Lo que yo quiero es formar un foro en el cual podamos ser nosotros mismos, en el cual podamos relajarnos, aprender juntos y crear una familia. Que podamos compartir recetas, experiencias, historias, cultura, y que podamos romper esa barrera de la distancia. Quiero que todo esto se vuelva algo Kuseli, algo que a todos nosotros nos pueda dar un bienestar interior. ¿Qué les parece? Entonces, vikingos, si este video les ha parecido Kuseli, no se les olvide darme like, suscribirse a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos a la próxima. ¡Hadebra! ¡Hasta la próxima!